La presión que puedo hacer esta, porque no quiere salir. Todos los días. Todos los días lo estoy haciendo. Porque ya es mucho el abuso. Esto es sinvergüenza, se están aprovechando. Yo agradezco montones. ¿Esto le pasa varias veces? Todo el día la gente para en auto y me dan apoyo. ¿Y eso a usted la reconforta? Sí, me ayuda, me da fuerza. Se ha vuelto su rutina buscando justicia. Asegura que pelea por lo que es de ella y por terminar de una vez lo que considera un injusto calvario. Vecinos y transeúntes la respaldan. Su arrendatario le debe siete meses del pago del alquiler de su casa. Me da pena. Da pena. Ha insistido, lo ha llamado, pero nada. Así que decidió pasar a la ofensiva. Llenó de carteles su calle en la comuna de Puente Alto buscando incomodar y poner en evidencia al moroso. La sacó y yo tuve que poner esto hoy día porque como él me la sacó para que nadie supiera, entonces yo puse de nuevo carteles. Llegó a esto por desesperación. Rosa y su marido están sin trabajo por la pandemia y los dineros que debían recibir por el arriendo de esta propiedad son sus únicos ingresos. Pero asegura que no le pagan en una larga historia de promesas sin cumplir. Porque él me quedó de entregar el día 11 de septiembre mi casa y abonar 500 mil pesos por la cuestión del 10% que él había tenido. Ya, eso me lo dijo el 28 de agosto. Rosa optó por judicializar el tema, pero su arrendatario no se presentó. Por eso hoy solo quiere que se vaya. Yo lo voy a hacer todos los días hasta cuando vea que él tenía el camión aquí y saque sus cosas. Y después voy a seguir con el juicio hasta que me pague todo. Así decidimos llamar al arrendatario y ver qué proponía. Ahora me voy a ir, señor Rosa, si no quiero seguir en su casa, yo no quiero estar en su casa. El 31 de enero, el 31 de enero. Promete que van a abandonar la vivienda el 31 de enero. Por supuesto. Y la deuda que usted mantiene... Si puedo antes ideal, si puedo antes ideal. Me demandaron y se supone que ahí se va a determinar cómo le voy a pagar. Yo no le creo, no le creo porque eso me lo viene diciendo de abril. Esta pandemia nos tiene a todos quebrados. De una vez por todas, que se ponga los pantalones el gobierno y que saque a estos ladrones de las casas. Es que el caso de Rosa se repite. Anualmente se presentan cerca de 20.000 requerimientos a la justicia para poder desalojar a arrendatarios morosos. Procesos legales de largo liento y que pueden durar como mínimo siete meses. Algo que un proyecto de ley que la próxima semana será votado en la sala de la Cámara pretende cambiar. Y cuando no hay pago de arriendo, ni tampoco los gastos comunes, pueda tener un procedimiento monitorio, que es un procedimiento rápido, donde la persona es por el tribunal llamada a que vaya a pagar. Y si no paga o no presenta una oposición que realmente justifique por qué no ha pagado, inmediatamente se da orden de lanzamiento. Eso no debiese tomar más de diez días. Proceso judicial exprés, que de ser aprobado, incluso permitiría la rápida intervención de la fuerza pública para la devolución del inmueble, poniendo fin al calvario de los propietarios afectados.